Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, les habla Cenacu. Finalmente revelaron cuál es el personaje que se escondía detrás de la imagen que Rehook Studios posteó el pasado 18 de abril. Y sí, es el flagelante. La verdad que todo apuntaba a que sea él, más que nada a la frase que describía la imagen, pero un poco de confusión prestó el tema de la peste, porque el flagelante en Darkest Dungeon 1 estaba enfocado a la hemorragia. Pero eso sacó teorías de que era la abominación, de que era una mezcla entre la abominación y el flagelante con un personaje nuevo. De que era el cruzado, por ejemplo, porque acá es donde veo que la comunidad de Darkest Dungeon es maravillosa, porque se acordó de que en los cómics el cruzado tenía un brazalete parecido al grillete, y que podía volver el cruzado en forma de zombie, tipo de undead. Que a mí realmente me cerró bastante esa teoría. Porque que vuelva el cruzado era algo que la comunidad está esperando un montón. Así que bueno, finalmente eso no pasó. Es el flagelante, viene como una especie de undead, pero ahora viene con peste. Y también viene con un enemigo que lo va a perseguir solo a él cuando lo usemos en la party, o sea en el grupo. Que la verdad que me pareció bastante bien. Bien por Red Hook, viene ahí cumpliendo con todo lo que habían prometido. Y nada, vamos a ver la nota en la que tenemos más detalles sobre este nuevo flagelante, héroe jugable. Bien, acá estamos en la nota que Red Hook Studios le brindó a PC Gamer sobre el flagelante. Como ven, está en inglés, yo voy a ir leyéndola, introduciéndosela para ustedes. Es cortita, tiene muchas imágenes, que eso está bueno. Y acá revela el tema de cómo va a ser el flagelante y este nuevo mini jefe que lo va a perseguir. La verdad que cuando vi al flagelante por primera vez que me mandaron esta imagen a mis redes sociales, que de paso les agradezco un montón por siempre mandarme información, porque quizás yo entre el día a día me la pierdo y siempre están bastante atentos a mandarme nueva información a mis redes. De paso te invito a que me sigas, obviamente. Pero yo al ver esto automáticamente me acordé de esto. Porque sí, al final volvió como zombie, loco. La verdad que no me la esperaba. Pero bueno, vamos a empezar acá a traducir de que dice que un favorito de los fanáticos regresa como el último personaje de lanzamiento de Darkest Dungeon 2. Y se ve peor que nunca. Y sí, porque volvió de estar muerto, flaco, ¿qué querés? Acá vemos la imagen entonces. Y después vemos que dice que a medida que nos acercamos al lanzamiento de la 1.0 de Darkest Dungeon 2, el 8 de mayo, ¿no? Como todos ya saben, Red Hook Studios ha revelado el último personaje que llegará al roguelite en el lanzamiento. El flagelante. Víjense como dice último personaje, ¿no? O sea que finalmente Darkest Dungeon 2 se va a lanzar con 12 personajes jugables. Este hombre desagradable y repugnante está mucho peor de lo que aparecía en Darkest Dungeon original y trae consigo un estilo de juego de alto riesgo, gran beneficio. El clásico high risk, high reward, que básicamente es como se juega el flagelante en Darkest Dungeon 1. Pero esta vez viene centrado en la peste, que es lo que es poco convencional, ¿no? Y lo que suma a un atractivo como un bicho raro amante del dolor. Después dice que el flagelante apareció por primera vez en Darkest Dungeon con el DLC de la Crimson Core en 2017. Y acá tenemos las imágenes, que acá las tengo un poquito más grandes, que vemos como el flagelante acá está aplicando punish a un enemigo. Se lo ve bastante copado a lo que es el tema de la animación. Teníamos más o menos ya igual algo... Medio como espolyado, ¿no? Con el tema de la Vestal y su backstory. Pero bueno, acá lo vemos como está en el crossroad. Vemos que él se va a llamar Damián. Ese va a ser su nombre real cuando lo reclutemos. Vemos sus resistencias acá. Vemos que a la muerte obviamente la tiene bastante elevada. Y también vemos que tiene mucha resistencia a lo que es la enfermedad y obviamente la peste. Después acá lo vemos en la posada, que se está por morir, pobre flagelante. Acá lo vemos pegando con sepsis, que es muy parecida a la habilidad que usa el flagelante este que nos enfrentamos en la historia de la Vestal. Después acá lo vemos en combate, que como les digo, se ve muy bien. Tiene un grillete más me parece, o no, es como el grillete bien dibujado que está acá, ¿no? A ver, acá lo tengo en la wiki. No, siempre obtuvo grillete ese, sí. Pero lo que pasa es que en 3D como que parece diferente, ¿no? Y acá lo vemos que se está flagelando y curándose. Que ahora vamos a ver el tema de las habilidades, que por suerte están bastante... Tipo, por lo menos tenemos un detalle de cada uno. Entonces si volvemos acá, volvemos acá, y dice, similar a su encarnación de Darkest Dungeon 1, el flagelante hace su mejor trabajo cuando está en las puertas de la muerte. Que se activa cuando alcanzamos 0 de HP. Podés gastar salud para alimentar tus propios ataques y también acumular daño destinado a otros personajes para llegar más rápido a las puertas de la muerte. Eso quiere decir que podemos tratar de tanquear ya sea dots o daño que van a recibir nuestros aliados nosotros para que el flagelante llegue rápidamente a las puertas de la muerte. Que es donde mejor funciona. Eso es muy parecido a como es en Darkest Dungeon 1. Por eso está el tema este de High Risk, High Reward. Porque el flagelante es más fuerte mientras más en peligro está, ¿no? Después acá dice, si estás tratando de sacar personas tóxicas de tu vida, estás en el juego equivocado. Ya que el flagelante tiene un solo estado de estrés y se llama literalmente tóxico. Parece que ese va a ser su nuevo estado al llegar a 100% de estrés. Es igual que Estaciado, que es el que teníamos en Darkest Dungeon 1. Pero no es necesariamente malo, dice Red Hook. Porque esta respuesta de estrés personalizada hace que al flagelante lo afecte menos que, por ejemplo, un colapso, ¿no? Que es lo que tenemos ahora en el juego. Lo que va a hacer el tema del tóxico este es reducir su salud hasta un umbral en el que pueda usar todas sus habilidades. Y aparte va a hacer que se salga el cooldown de esas habilidades para que las pueda usar. Así que la verdad que llevar al flagelante a este estado de tóxico va a estar bastante bueno realmente. No sé si tan bueno como era, por ejemplo, llevarlo al estado de Estaciado en Darkest Dungeon 1. Porque la verdad que jugar con el flagelante Estaciado era medio un problema. Porque era medio impredecible, ¿no? Como que no lo podías controlar muy bien lo que hacía el personaje. Entonces quizás no lo compararía tan directamente. Yo creo que, por ejemplo, por lo poco que dice acá, el estado de tóxico sí va a valer la pena llevarlo al flagelante. Para que pueda tener el cooldown refrescado de todas sus habilidades. Y pueda desplegar su máximo potencial de ataque, ¿no? Después dice, ¿no? Que el veneno se extiende a su kit, ya que ahora es prácticamente un cadáver andante por todo el castigo que soportó. A través de la pura fuerza de voluntad, el flagelante sobrevive en la franja más lejana de la mortalidad. Saborea las sensaciones de la muerte perpetua e interminable, explica Red Hook. A medida que su cuerpo comenzó a descomponerse, su sangre y sus órganos se volvieron sépticos. Y su poder comenzó a reflejar un arqueotipo tóxico y necrótico. Esto es básicamente, ¿no? Un adelanto de su lore. Así que vamos a poder quizás ver cómo murió y por qué la peste no se apoyó de él. Y por qué tiene ahora este nuevo poder. Y acá, bueno, obviamente nos dice en un cambio de Darkest Dungeon 1, el flagelante ahora tiene que ver con la peste. Infligiendo el efecto de daño en el tiempo con muchas de sus habilidades que Red Hook desglosó con breves descripciones para nosotros. Y acá tenemos las habilidades. La primera es castigo. Un brutal golpe de mayal para dañar y envenenar a un oponente. Esta es exactamente igual a la de castigo de Darkest Dungeon 1, pero en vez de hemorragia, peste. Acá vamos a provocar peste en vez de hemorragia. Solamente va a ser el ataque básico del flagelante de toda la vida. Después tenemos Fester. Algunas las voy a traducir, otras no porque no tienen traducción todavía. Así que bueno, esta es Fester. Destruye un cadáver en el campo de batalla envenenando a los que los rodean. Este me gustó bastante. El tema de sacar cadáveres en Darkest Dungeon 2 es esencial para mí. Y que puedas lidiar con un cadáver y encima provocarle peste al resto, excepcional. Esta habilidad me parece bastante buena. Después tenemos Inmortal. El flagelante sacrifica su propio cuerpo para restaurar la salud de otro héroe. Acá no sabemos bien si él se va a aplicar DOT. Se va directamente a sacar vida y dársela a otro héroe. Pero puede recordar un poco lo que es reclamar. Que él se aplicaba peste a coste de darte restauración. Pero hay una habilidad que es más parecida a reclamar todavía. Después tenemos Aguantar. Que dice que alivia el estrés de un miembro del grupo a costa de su propia mente. Esta sí es exactamente igual. Acá la tenemos al Aguantar. Que él saca 10% de estrés. Pero se da estrés a él mismo. Que como les dije al tener este estado de tóxico. Quizás nos conviene usar Endur para aliviar el estrés de los aliados. Después tenemos Obsequio de Lash. Dice se golpea a sí mismo con su mayal. Elevando su propia salud. Mientras mejora la fuerza y las defensas de un aliado. Esta es la que vemos acá. La imagen ven que él se pega. Se cura. Y seguramente al Dismas le debe subir. Lo que es el tema de... Le debe dar un token de ataque seguramente. Y uno capaz de escudo. Así que bien. Me gusta. Después tenemos Lluvia Ácida. Que golpea a sus oponentes con un aguacero virulento. Infligiendo daño y peste en igual medida. Esto es obviamente su habilidad también muy común. Rain of Sorrows. Que es la que yo usaba bastante para atacar a las filas traseras enemigas. Venía muy muy bien. Yo creo que va a funcionar exactamente igual. Pero igual que con castigo. En vez de hemorragia. Peste. Después tenemos Mor Mor. Que es más más. El flagelante codicia el dolor. Y lo usa para cuidarse a sí mismo después de recibir ataques enemigos. Esta también me interesa. Yo supongo que se debe dar quizás provocar. Y que todo el daño que absorbe se cura. Sería loquísimo que haga eso. Sería muy fuerte. Después tenemos Sufrir. Que alivia a un miembro del grupo de su peste, hemorragia y quemadura. Pasándosela a él mismo. Esta es igual que Sufrir. Que lo que hacía acá era marcarse y recibir la peste o la hemorragia que tenía el compañero. Que la verdad que bien. Esto es igual. Lo único que se agregó también la quemadura. Que es un nuevo dot que tenemos en Darkest Dungeon 2. Después tenemos Sepsis. Que inflige un tremendo envenenamiento. Mientras se recupera del borde de la muerte. Que es este que tenemos acá. Y este es, obviamente, es Exsanguinate. Que es la que hace que él provoque una gran cantidad de hemorragia. Y se cure un montón, ¿no? Que esto es lo que va a ser. Pero en vez de hemorragia va a ser con peste nuevamente. Después tenemos un Dain. Que dice que él se daña a sí mismo para proporcionar regeneración a otro. Que esta sí es muy parecido a reclamar de Darkest Dungeon 1. Que él se provocaba hemorragia a consta de darle regeneración a un aliado. Acá parece que se va a sacar vida. Que no se va a poner peste. Pero bueno, veremos cómo es eso de que se hace daño. Y por último tenemos Necrosis. Golpea a todos los enemigos infectados por peste. Mientras su propia carne se vuelve a unir. Esta es nueva. La verdad que ni idea que es eso de su propia carne se vuelve a unir. Quizás es que se cura, supongo. Y que lo bueno es que golpea a los enemigos infectados por peste. Esto va a tener mucha sinergia seguramente con otros personajes que inflijan peste. Como la médica de la peste, obviamente. Y las altatumbas. Pero bueno, veremos. Lo que no menciona nada en la nota es el tema de los caminos del héroe, ¿no? Recuerden que tiene que tener al menos tres caminos del héroe. El flagelante. Así que veremos cómo va a estar enfocado, ¿no? Seguramente va a tener algún camino enfocado a lo que es ser bien de soporte. Y otro quizás más enfocado a que sea bien agresivo con la peste. Así que bueno, veremos cómo lo maneja eso Red Hook. Bien, sigamos con lo que es el nuevo mini jefe que persigue al flagelante. Y es este. La mismísima muerte, muchachos. Desde tanto que estuvo jugando este pibe en las puertas de la muerte, ahora lo persigue la muerte directamente para venir a buscarlo. La verdad, maravilloso. Muy destino final, pero maravilloso. Lo que es el personaje, el jefe se ve muy lindo. La verdad que Red Hook artísticamente sigue sorprendiéndome y para bien. La verdad que me gusta. Y eso que acá está un poco como difuminado, ¿no? No se ve exactamente cómo va a ser con todos sus colores. Pero bueno, vamos a ver qué tiene para decirnos acá la nota, ¿no? El flagelante también trae la promesa de un nuevo enemigo. Habiendo engañado a la muerte demasiadas veces, ahora es perseguido por la propia muerte. Armado con una guaraña sobre un caballo pálido, este encuentro con el mini jefe tiene la posibilidad de activarse después de cada victoria en batalla con el flagelante en tu grupo. Esto es como les dije, siempre y cuando tengamos el flagelante en el grupo, él nos va a perseguir en la próxima batalla que hagamos luego de una victoria. O sea, para activarse tienen que cumplirse esos requisitos. Que haya habido una victoria, que esté flagelante en tu grupo y hay una chance de que la muerte sea tu próxima batalla. Después dice, sus habilidades están especialmente diseñadas para eludir la considerable resistencia de golpe mortal que tiene el flagelante. O sea, parece como que todos sus ataques van a hacer que el flagelante de una vez muera. Quizás atraviesen directamente la resistencia de los golpes mortales, ¿no? Es probable que sea de esa forma. Así que va a ser muy, muy peligroso jugar con el flagelante ahí en el umbral de la muerte, ¿no? Después de Huck agrega que la incertidumbre de su apariencia y su potencial de combate letal hacen de la muerte una amenaza real para cualquier expedición. Sobrevivir a su ataque recompensará a los jugadores con un objeto especial. La cabeza de flor de la muerte. Ese va a ser, digamos, el ítem o seguramente el avalorio que consigamos una vez que matemos a la muerte. Es la muerte, o sea, se va a llamar así seguramente. Después nos dice por último que el flagelante también contará con una historia de fondo jugable como el resto de los héroes. Desarrollada, ¿no? Obviamente. Y llegará a Darkest Dungeon 2 cuando el juego abandone el acceso anticipado el próximo 8 de mayo. Y bueno muchachos, ahí los dejo. La verdad es que en el video anterior les pregunté, ¿Héroe o enemigo nuevo? Y la verdad es que los dos. Por suerte, Red Hook viene cumpliendo. Así que maravilloso. Me encanta que haya una especie de perseguidor exclusivo del flagelante. Así que bueno, vamos a agarrar nuestro tablero y vamos a poner que la salida, ¿no? De la 1.0 el 8 de mayo va a tener obviamente el acto 4, el acto 5, el nuevo héroe jugable número 3 que al final es el flagelante. Y el nuevo mini jefe, el perseguidor del flagelante o la muerte. Todavía nos queda como confirmación o quizás como noticia que agreguen al coleccionista que habían dicho que lo iban a agregar. Y el tema de los skins de los héroes que de estas dos cosas todavía no se dijo nada. Así que ya nos queda acá el tablerito terminado. Y queda solamente preguntarte, ¿Vos qué pensás de esto? ¿Estás contento con la inclusión del flagelante? ¿Qué pensás que venga ahora con peste? ¿Qué pensás que venga tipo como un zombie tiene sentido para vos? El tema de este nuevo mini jefe que tenemos, Oroamer, que nos va a perseguir siempre y cuando tengamos al flagelante en nuestras filas. Eso quiere decir que el flagelante va a estar un poquito más roto que los demás, ¿no? Porque que tenga este, digamos, enemigo persiguiéndolo puede ser bastante duro. Más que parece que va a ser una pelea bastante pesada, ¿no? Va a ser un enemigo pesado, parece. Así que, qué sé yo. Quiero leer tu opinión, dejadme en los comentarios como siempre. Y obviamente te invito a suscribirte al canal, dejadme un like. Saben que estoy totalmente centrado en Darkest Dungeon 1, Darkest Dungeon 2 y ahora también en Black Reliquary. Así que, nada, estamos en contacto. Muchas gracias muchachos por todo su apoyo. Lástima que no pude hacer el directo el día de ayer. Pero gracias por su apoyo y sus comentarios de buena onda. Les mando un fuerte abrazo. Hasta otra. Chau, chau.